Muy bien, que te vean que lo hagas y ya está Pero hay un parámetro de centralización, media aritmética Pasé la media de una distribución que ya la hemos tabulado, ya la hemos puesto en forma de tabla La media tiene una fórmula, que no sé si viene aquí, me da igual, yo te la voy a decir Otro Y Raieto ha dado esto, ¿no? Vale Bueno, por la media E, esto significa suma, de la X y por la F y, es decir, llegó esta columna Qué poquito queda Y multiplico Y suma, ¿eso qué te da? Pues el número que hemos dicho, el número de hermanos, ¿no? En el bloque habría 35 hermanos Entonces, ¿cuál es la media de hermanos que tiene cada persona? Sería 35 entre 20 1,75 Es decir, le corto un brazo y una pierna a 1 y ya está Ya tiene la media Eso es fácil, ¿no? Primero hay que tabularlo y luego operar Luego la mediana y dos maneras de hacerla ¿Vale? Aquí la hacen Ahora vamos a hacer Es que esta es muy larga, voy a poner otra, ¿vale? Voy a ponerla que viene aquí mismo ¿Cuál es la mediana de esto? 3, 5 6, 2, 4 5, 2, 4, 6, 5 Ordena los números ¿Vale? Pone primero el 2 2, 2, hay algún 2 más, no Luego el 3 Era un 3 más, no Luego el 4 5, 5, 5 Y 6, 6 Bueno, y ahora busca El número que está en medio ¿Qué pasa? Que como hay un número par de números No hay ninguno en medio Entonces lo que se hace para calcular la mediana Cuando hay ninguno en medio Es la media de los dos que están alrededor La media de estos dos 4 más 5 entre 2 4 más 5 ¡Hala! Pero no sé si te lo explican como a mí me gusta A mí como me gusta calcular la mediana es así En una tabla En la tabla Hay que hacer la columna de frecuencia acumulada Que es esta Delemos esto 2 2 más 6, 8 8 más 7, 15 15 más 5, 20 Este número que es la suma de todos los números que hay Se le llama N ¿Vale? Y ahora Para calcular la mediana En tabla 1 Se calcula N partido 2 En este caso 20 partido 2 es 10 2 En la columna En la columna De frecuencia acumulada Se busca la primera ¿Qué pasa de 10 ¿Qué pasa de 10? N partido 2 ¿Cuál es la primera que se pasa de 10? Esta Entonces la mediana es El X y esa fila ¿Vale? La moda ¿Qué es la moda? La moda es lo que más se repite ¿Cuál es el que más se repite? Pues la moda es 2 No tienen por qué coincidir ¿Vale? Bueno, aquí coincide Y luego están las gráficas Y aquí tienen un par de gráficas Que puedes hacer ¿Vale? Cuando me llegue a gorro Y las hago Está chupado Bien Estaría la gama de barras Que es coge Pones una barra Para el 0 Para el 1 Para el 2 Y para el 3 Y pones cuantos hay de cada uno Esto tampoco es que se Einstein 0,2 1,6 2,7 3,5 ¿Vale? Creo que a mí me gusta ¿Estás haciendo algo? Sí No No te quiero ir hablando Voy a borrar este Y el que falta es El diagrama de sector Para mí los que citan ¿Vale? Para hacer los quesitos Se hace la frecuencia relativa Y se multiplica por 360 Porque una circunferencia Tiene 360 Entonces haría 2 partido 20 Por 360 Y esos son los grados Que tienes que coger ¿Vale? Pero para hacer esto perfectos Tendrías que hacer un Tendrías que hacer un Tendrías que hacer un transportador Pero ya más o menos Como tengo mano ya Yo empezaría aquí 36 grados 0 hermanos 108 grados Un poco más de 90 Sería por aquí Un hermano 126 Llegaría aquí Dos hermanos Y el resto son 90 grados Sería aquí ¡Hala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!